Molanga Molanga Hoy es lunes 18 de octubre de 2021 Estamos en la provincia de Guangdong En la ciudad de Guangzhou En la feria internacional más grande de productos Revisando cómo funciona un mouse activado por voz Siendo utilizado en la prueba en una computadora Huawei Y tengo frente a mí tres botellas de agua Y una pantalla muy grande ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Ok, bien Entonces, esta vez, te preso este botón Habla español Y luego, te daré inglés Ok Ok, bien Hazlo, una frase larga ¿Verdad? ¿Qué piensas en la frase larga? Es el botón Quiero saber cuál es la cantidad mínima de compra para este mouse activado por voz Hoy es lunes 18 de octubre de 2020 Y estamos en la provincia de Guangdong En la ciudad de Guangzhou En la feria internacional más grande de productos ¿Verdad? 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 Sí, pero todo es correcto. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Interesante. Ahora, imagina... Imagina... Ahora es español para inglés. Entonces, imagina que no se conoce español. Imagina, ok? Y luego, seleccionamos la traducción. Y luego, este es español, y este es inglés. Interesante. Sí, sí, sí. Entonces, si alguien envió un mensaje, no se conoce el mensaje, no se conoce el mensaje, y luego se conoce el mensaje. Y luego, copy. Ahora, este es lo que necesitas. Interesante. Ok, funcionó muy bien. Sí.